¿Reconocéis dónde estamos, gente? Aquí lo tenéis, el Allianz Arena. Hoy vamos a estar en el Manchester Bayer y antes de que esto se llene de gente os quiero enseñar un poco la zona del Allianz porque es muy curiosa. Para empezar tenemos baños con vistas al atardecer, esto es espectacular. Entras por aquí, ¿vale? Y fíjate que estás en el baño meando con toda esta vista, ¿vale, gente? Vamos a repetar un poco la intimidad. Fijaos que es como una especie de búnker en medio. Y es que el Allianz Arena, que cada vez lo veremos más rojo, está en medio de un auténtico descampado. Fijaos, os meto zoom. ¿Veis aquel cartel de la U que hay un puente que pasa gente andando por ahí? Pues más atrás de aquello está la parada de metro y tienes que subir todo esto andando. Y te va marcando el camino estos pivotes de aquí de luz que se recargan con energía solar. Además estamos en medio de un campo de molinos eólicos. Por aquí se puede asomar otro. Otra cosa muy curiosa es que de camino al estadio te encuentras lugares para sentarte. Y son lugares que tienen los asientos que tiene el estadio. Desgastados por el sol. Por aquí la gente, como veis, consume sus cervezas. Mucha cerveza en Alemania. El ambiente en sí podéis ver que es espectacular. O sea, mirad esto, gente. Cada vez se ve más rojo el estadio. Conforme baja la luz, sube el estadio. Y todo este suelo de aquí, esto que estoy pisando, pisando hacia ahí abajo, ¿vale? Es todo parking. Pero un parking que es que no os lo imagináis. Es un parking en el que probablemente caben más coches que aficionados en el estadio. El nivel de seguridad es altísimo. Te encuentras cámaras 360 en cada esquina. Estos son baños tipo búnker, como os había contado. Pero la verdad es que el ambiente que se respira en Alemania es mucho más seguro. Y mucho más relajado y pacífico que en países más latinos, como pueden ser Italia o España, según lo que he ido viendo. Por las fechas en las que andamos, podemos ver a mucha gente vestida así. Con esta camisa de cuadro rojos y blanco, estos pantalones así antiguos y estas botas. O a mujeres con la típica indumentaria alemana. Esto es por el Oktoberfest. Esta fiesta que hacen de cerveza tal. No sé bien la procedencia. Mañana investigo para un vídeo. Y nada, gente. De momento, eso es todo. Ahora me voy a hacer unas conexiones que haremos en el stream de Twitch. Y nada, ya nos veremos en los vídeos dentro del estadio. Fijaos como cada vez se ve más rojo. Y nada, ya nos veremos en los vídeos.